Mariel está cenando sus lentejas, que le hizo su mamá. ¿Están ricas mi amor? ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! Come pues, come más. ¡Muy bien mi niña! Ya en unos días va a cumplir un año cinco meses, ¿verdad corazón? Está muy concentrada comiendo. ¡Mmm, rico! Alza la manita mi amor, ya sabes. Alza la manita. Eso. Ven, límpiate. Muy bien. Toma agüita mi amor. Dile adiós a la cámara. Eso. Muy bien. Dile bye. Adiós. 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 ¡Hasta la próxima!